Bueno, Cucu se quiso bajar de la ventana y se fue para la cocina. Lo bajamos, se fue para la cocina, pero ahora me espía. Está complicada la cosa hoy. No se sabe si quiere venir, no se sabe qué quiere hacer, no quiere estar ahí, no quiere estar en la ventana, no quiere estar en la cocina. Me parece que ese perrito está necesitando que mami no descanse ni cinco minutos. Hola. No descanse ni cinco minutos y vaya a mojarlo con la manguerita. Me parece. Mi cielo, venía acá que hace mucho calor. Mirá lo que vamos a hacer. Ojalá pudiera. Es difícil todo sola. Vení. Te quedás ahí, quietito. No te muevas. Ni te muevas. No te muevas, Cucu. No te muevas, Cucu, ni un segundito. Dios, ¿dónde poner el teléfono para que no te me escapes y se vea lo que vamos a hacer en este momento preciso? Espera. A ver si podemos dejar el teléfono quieto ahí y mami te puede firmar. No sé si se te estará viendo. A ver si se te estará viendo. ¡Uuuh! A ver. Es que no tengo dónde poner el teléfono para que se te vea. Y me da una bronca. A ver, ahí. Ay, ahí, a lo mejor sí. A lo mejor ahí sí se te ve, Cucu. Ay, este teléfono se va a caer a donde. Vení, vení así y te vemos. Vení así y te ve en Cucu. Vení a mí y te ve en Cucu. Se marnica, está mojando un poquito. Es marnica. No sé si se te ve. Es muy difícil encontrar un lugar para el teléfono. Refrescate que hace 400 millones de grados. Muy bien, Cucu. Muy bien, chiquitito. Ojalá te esté invierno, ¿eh, mi mamita? Uy, pero cuánto calor que hace, Cucu. Pero cuánto calor hace, mamá. Ay, qué hermoso, perdito. Una julietosa, una julietosa. Mucho no me gustaba. Uy, pero qué lindo. ¿Sabes qué pasa, Cucu? Haces miles y millones y millones de grados. Y vos, te estás, ¿qué se llama? Muriendo de calor, Cucu. Muriendo de calor. Muriendo de calor. Yo ando en bicicleta un montón. Y no sé cómo estoy. Y vas. Uy, eh. ¿Puestá vos? No, no te gusta mucho, ya sé. Ahora, ven, que te aprieto a tu orejita. Mmm, te doy besito. Vos es una esponjita. Si yo no te escurro un poco, toda la casa me quito. Ay, ay. Mmm. Qué amos, Cucu. Bueno, ahora, cerramos. Espera, fíjate acá, ¿eh? Cerramos acá. Y te sacudís un poco, Cucu. Dale, Flacuchito. Porque adentro empapas todo. Que se pase un poquito. Vamos a ver si salió algo de lo que firmamos. ¿Dónde está el teléfono, mami? Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Flacuchito de mami? Bueno, muy bien. No me empapes. Vení acá. ¿Estás fresquito ahora? ¿Estás fresquito, Cucu? Ya sé lo que querés. Querés refregarte la carita en un trapo. Vení, a ver, en tu camita, refregate ahí. Después ese, no te hagas problema. A ver, anda así. Vení acá ahí. Vení, Cucu, Cucu. Ahí, en tu camita, como hiciste ayer. Te amo, Cucu. ¿A dónde vas? No puedo creer lo mal que te estoy filmando. Porque das muchas vueltas, Cucu. ¿Te quedas un poco quieto? ¿Dónde estás? Ya sé. Vas a venir acá y te vas a sacudir y me vas a empapar. Mirá cómo te darán ganas de corretear otra vez. Estaba muerto, muerto de calor, Cucuflito. ¿No querés ir a la terraza un ratito? ¿Al sol? No, al sol, espérate. A ver, papi. Ay, parecís otro perrito, Cucu. ¿Qué está, Cucu? Cucu. ¿Dónde está el Cucu? Voy a ti, va a ver. A ver qué estabas haciendo, flequillito. Bueno, hasta luego, chicos. Hace mucho calor. No me saltes encima. Vamos a empapar. ¿Qué estás buscando? No, no, no. Te refresqué, Pate, que es un poco tranquilo. Otra vez correr. A vos te refresco dos minutos y ya empieza otra vez el quilombo. Cucu. Vos no tenés paz. Ya te refresco dos minutos y ya otra vez querés correr, jugar, joder. Cuatrocientos millones de miles de grados. Ah, sé. Bueno, a ver, dame. Una sola vez te tiro, dale. Anda, búscala. De chiche. Ay, mamu, dame. Sos tan lindo. Hasta mojaditos sos lindo. Bueno, dame, 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 dame. Ah, bueno, por esto, vos te das cuenta que yo te... Todo mi trabajo de refrescarte, de que la casa se empapa y todo, es alivino botón. Porque ya te estarás transpirando otra vez. Bueno, decía hasta luego, Cucu. Chao, hasta luego, chicos. Hasta luego. Me mojaron. Chao. Hey, Cucu, ¿tu huesito nuevo dónde está? ¿Tenés un huesito nuevo que te mandó Nico? ¿Te lo tiraste de la camita hoy? Muy bien. ¿Me lo pestás? No, no pestan nada. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.